Muy buenas tardes amigos, nos encontramos nuevamente haciendo una extracción de otolito, esta vez de una especie llamada Vilagai o Pintacha, el Chelodactylus variegatus, que pertenece a la orden de los persiformes y a la familia de los Chelodactyridales. Continuando con el trabajo de hoy día, vamos a hacer la descripción de la morfología de este pez y obviamente vamos a dar cuenta que es un pez que tiene un cuerpo compacto, robusto, de una boca muy pequeña, ¿no es cierto?, con labios muy pronunciados. Un lomo negro, ¿no es cierto?, que se degrada hasta más pardo en el vientre y presenta franjas de color más claro, ¿no es cierto?, que son las que cubren todo el cuerpo, que son 6 a 7 bandas verticales. Otra cosa característica de ello, obviamente, que es un tono pálido, ¿no es cierto?, matizado de rojizo, que se ve muy claramente en cada una de sus aletas, ya sea, ¿no es cierto?, el anal, ya sea, ¿no es cierto?, las pélvicas, las pectorales y la aleta caudal, en cambio la aleta dorsal no presenta esa coloración, siendo obviamente acá una aleta dorsal continua, ¿ya?, en la cual obviamente las primeras presentan claramente espinas, radio, ¿no es cierto?, con respecto a la parte posterior, ¿no es cierto?, de que no se encuentran estas espinas. Esta especie, obviamente, vive en cardúmenes, en escenas de individuos, es de alimentación omnívora, por lo que se alimenta principalmente de crustáceos y de pequeños peces y moluscos. Un ejemplar adulto puede medir hasta 40 centímetros y pesar hasta 2 kilos de peso. Es una especie nativa que habita desde Chile hasta Perú, es muy conocida en el norte y en el centro de Chile por los pescadores y buzos deportivos que obviamente los capturan. Y obviamente se han dado a conocer especímenes que dieron registros nuevos en el sector de Valdivia y luego, muy recientemente, algunos buzos lo encontraron, ¿no es cierto?, en la bahía de Metri, que es en el sector de Puerto Montt, lo que obviamente estaría aumentando la distribución geográfica de la especie. Vive siempre en zonas costeras, de fondos rocosos, asociados a bosques de algas pardas o virales y obviamente su alimentación, ya la habíamos dicho, contempla crustáceos, moluscos y equinodermos. Su distribución batimétrica está asociada a la franja litoral en las inmediaciones de las rocas vegetadas por densas y cubiertas algas a una profundidad no superior a los 20 metros. Bueno, una vez hecha la descripción de la especie, vamos a proceder a cortarnos, ¿no es cierto?, la cabeza para separarla y poder obviamente acceder a las cápsulas ópticas, que es donde obviamente podamos encontrar los botolitos de esta especie, para obviamente determinar la morfología de estos. Vamos a separar ahora el cuerpo de la cabeza, para poder acceder a los botolitos. Tenemos cortado y separado el cuerpo, ¿no es cierto?, y vamos a partir acá el cráneo para poder buscar las cápsulas ópticas y determinar la posición y la forma de los botolitos. Hemos abierto la cavidad, ¿no es cierto?, del cráneo, y vamos a acceder a las cámaras ópticas para poder ubicar la posición de los botolitos. Ahí, hay uno, vamos a ubicar dónde está el otro. Ya, vamos abierto ya la cavidad, ¿no es cierto?, del cráneo, vamos a buscar los botolitos. Si no quiero acá, acá hay uno. Acá, ahí vamos a ir otro tolito. Y ahí están los botolitos de Vilagay. Bueno amigos, eso sería todo. Denle me gusta y obviamente suscríbanse al canal.